Unos huéspedes no tradicionales, o más bien visitantes no tradicionales, tiene el ala más antigua de la iglesia catedral de Coyhaique. Se trata de una pareja de cachañas, especie de loro que abunda en la zona central y centro sur del país y que en la región es cada vez más frecuente ver. Estas aves encontraron en el añoso inmueble un lugar ideal para radicarse definitivamente en Coyhaique, ya que han transformado ese sitio y específicamente un hueco en la pared de madera en su hogar. Hoy, al sentirse protagonistas de esta nota, nos brindaron una oportunidad única para mostrar su nuevo hábitat y demostrarnos que se quieren mucho, así calándose mutuamente. Por breves instantes abandonaron su nido, seguramente para ir en busca de alimentos, pero rápidamente retornaron para aprovechar de despedirse de nuestros televidentes. Sin duda que esta pareja de cachañas ha venido a quitarle un poco de hegemonía a las tradicionales palomas, huéspedes frecuentes de la catedral, que hoy comienzan a acostumbrarse a la presencia de estos nuevos inquilinos.